El famoso prisionero sexy salió de una cárcel federal en Stockton, California y recibió varias propuestas de trabajo. Según su agente, porque ya tenía gente, el ex convicto está revisando las ofertas que le han hecho como modelo y actor. Como recordarán, en el 2015 él fue acusado y sentenciado por terrorismo callejero. Pero cuando la policía publicó su foto en su página de Facebook, miles de mujeres enloquecieron al verlo. El ex prisionero aseguró estar emocionado y agradecido por todo lo que hace una cara bonita. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.